Hoy hay un amado que conmigo está, hoy no lo tengo forzados. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en este jueves 4 de julio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida, alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar los siguientes elementos en nuestra vida. El primer elemento, pasar a la otra orilla. Pasar a la otra orilla es no quedarnos en el mismo lugar. Queridos hermanos, es momento de que avancemos. Dice la palabra que Jesús pasó a la otra orilla. Es momento de que pasemos a la otra orilla cada uno de nosotros. Segundo lugar, o segundo elemento que queremos reflexionar es ver nuestras parálisis. O sea, ver nuestras parálisis es ver lo que nos detiene. Es hacer un examen de conciencia para que veamos el pecado que nos está paralizando, que nos tiene detenido hace muchísimo tiempo en nuestra vida. El tercer elemento que es importante que analicemos es la fe. Dice la palabra que Jesús miró la fe de tus hermanos. Jesús, al mirar la fe que tenían estos hermanos, dijo, estos hermanos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. De aquí vemos la importancia de la fe para ser sanados. Pero también vemos que la parálisis que tenía este hombre que afectaba a lo físico, lo esencial era espiritual, el pecado. Muchas realidades que pasan en nuestras vidas físicas de enfermedades tienen sus raíces en lo espiritual, en lo emocional. hemos sido testigos de muchas personas que son sanadas de falta de perdón e inmediatamente desaparecen la presión arterial, el dolor de cabeza, porque la raíz era espiritual. El evangelio en el día de hoy también nos invita a levantarnos. hermanos, vamos a levantarnos, a coger la camilla y caminar es signo de que caminar en fe es caminar sin olvidarnos de algunas realidades ordinarias que se quedan con nosotros para que no nos olvidemos de donde el Señor nos ha sacado. Para que no nos creamos que es por nuestra fuerza es saber que cuando miramos a Jesús podemos caminar a pesar de dichas realidades que cada uno tiene. Es suficiente mirar a Jesús, confiar en Jesús. Por último, el Señor hoy también nos invita a proclamar. Es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no proclamar que Jesús está vivo. Señor, en este día de hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos que nos libere de toda parálisis emocional, espiritual y que en el día de hoy, Señor, nos levantemos a caminar en fe con la mirada puesta en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad bajo el manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hoy una palabra lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña y es la mano de Dios.